Tu eres la ladrona que se robó El corazón que yo guardaba para maniarla Tu por qué razón sin consultar me hiciste amar Lo que es la vida me enamoré de ti Mi corazón es delicado porque una vez fue lastimado Trátalo bien si lo he robado Cuídalo, quédalo, besalo, mímalo Mi corazón es delicado porque una vez fue lastimado Trátalo bien si lo he robado Cuídalo, quédalo, besalo, mímalo así Y esto es para ti Corazóncito Escúchalo Tú eres la ladrona que se robó El corazón que yo guardaba para maniarla Tú por qué razón sin consultar me hiciste amar Lo que es la vida me enamoré de ti Mi corazón es delicado porque una vez fue lastimado Trátalo bien si lo he robado Cuídalo, quédalo, besalo, mímalo Mi corazón es delicado porque una vez fue lastimado Trátalo bien si lo he robado Cuídalo, quédalo, besalo, mímalo así Oh, oh, oh ¿Cómo cantamos? ¡Dímelo, dímelo, dímelo, dímelo ya! Mi corazón es delicado porque una vez fue lastimado Trátalo bien si lo he robado Cuídalo, quédalo, besalo, mímalo Mi corazón es delicado porque una vez fue lastimado Trátalo bien si lo he robado Cuídalo, quédalo, quédalo, besalo, mímalo así Oh, oh, oh Y siempre con Doble L Estudios Luis Ángel Baita Juliaca, Perú